Ocho Apedidos Vascos A mí me gusta más el guión de esta segunda parte, está muy bien construida, como pasaba con la primera, está magníficamente interpretada absolutamente por todo el elenco, algunos de ellos afortunadamente repiten, y la historia la sitúan en este caso, nunca mejor dicho, en Cataluña. Lo que pasa es que la pareja protagonista de la primera, pues no han llegado a un final feliz bonito, ella se va a casar con un catalán, él vive como puede en Andalucía intentando ligar como puede también, hasta que llega el padre de ella y le dice que se casan tres días y van todos hacia Cataluña. A partir de aquí se organiza pues el lío padre, que es lo que tiene que ser una comedia a lo grande, así que totalmente recomendable, os lo digo de verdad, a partir de este fin de semana en todos los cines de España, cita ineludible con ocho pedidos catalanes. El sábado, efectivamente. Bueno, eso es lo que pretenden, casarse, se casarán, no se casarán. Logrará Dani, el personaje de Dani Rovira convencer al de Clara Lago de que no lo haga. Tienen un acupido muy especial ahí que va a luchar, que es Carmen Machi, que bueno, ya veremos a ver lo que puede hacer con sus armas, porque ella también tiene su corazoncito y está muy enganchado, evidentemente, al personaje de Carla. Querida Carmen, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Clara, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Yo encantado de tenerte de nuevo y de hablar contigo de lo que sea, porque últimamente hablamos mucho de cine, que es lo importante. Querido Dani, ahí estás, otra vez. Otra vez, ¿eh? Otra vez, otra vez, parece que fue hace nada cuando hablábamos de ocho pedidos vascos, ¿no? Cuando te conocí, fíjate. Cuando te conociste, sí, y que veníais, bueno, de alguna forma nerviosos, ¿no? No sabíais qué iba a pasar y tampoco sabíais si la gente iba a entrar en la comedia que proponíais y cómo iba a sentar en Andalucía y en el País Vasco, fundamentalmente. Y bueno, luego sucedió lo que sucedió, que no lo vamos a repetir, porque fue realmente impresionante. Y vinieron los Goya y con ello Carmen se reconoció, porque era algo que no es habitual en los Goya ni en ningún premio. Bueno, reconocer el trabajo de la comedia, de una actriz que eres todoterreno, pero que en este caso hacías un papel de comedia. Y fue muy hermoso el discurso cuando se ofreciste a una grande que ya no está entre nosotros, como es Amparo Ovaro, una actriz también todoterreno, y que evidentemente, bueno, pues en los últimos tiempos estuvo más vinculada a la comedia. Querida, que te reencuentras otra vez con tu Anne. ¡Viva Anne! Aunque ahora se quiere llamar Karma. Sí, porque ahora es catalana. Bueno, catalana al menos está allí. Ella sí, ella tiene esa capacidad, todo le va bien. Ojalá hubiera mucha gente como ella. Ella está siempre a favor. Ella siempre a favor, no hay problema. Si se enfada, se enfada, no sabe bien enfadarse. Pero ella siempre a solucionar, a solucionar. Hacían falta muchas Anne, Karma o X, Merche, en el mundo. Pero sí, sí, es lo que tú apuntabas. Es muy bonito que se reconozca la comedia, porque si la reconoce el público, qué curioso. La reconozcan los jurados, los tribunales, los premios. Es bastante particular esto que ocurre, pero ocurre en todos los ámbitos. La comedia, bueno, pues se premia con el público, que es el mejor premio de todos, he de decirte. Fíjate tú que ahora estás con Antígona, que es en teatro un papel durísimo, por otro lado. ¡Guau! ¡Magnífico! Espectacular. Que no se puede decir ni nada, ni un pero, ni una coma, nada. Es maravilloso. Y es el polo opuesto. Quiero decir que es una tragedia, o sea, evidentemente pasar de ahí a la comedia, solamente lo pueden hacer actrices como tú, lo tengo más claro que el agua. Pero no es tan fácil hacer comedia. El tiempo, el momento, el poder coger la línea es muy, muy difícil. Y a veces, lo que hablabas un poquito antes, no está reconocido. Y la comedia es uno de los generos más difíciles. Yo creo, no sé. Sí, yo siempre tengo la teoría que es como que al público le cuesta menos reírse que llorar. También da por hecho que hacer reír entonces es más fácil. Algo así debe ser, ¿no? Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? A mí el hecho de que sí se reconoce porque la gente, y más lo que ha ocurrido con ocho apellidos vascos, que ha sido absolutamente insólito y lo ha provocado el público. Nosotros nos limitamos a hacer una película estupenda en la que nos lo pasamos muy bien. Y luego el público decidió que era una película que se ha convertido en un fenómeno. O sea que sí, está reconocida, pero lo que no se piensa, no se sabe lo que cuesta hacerla. O sea, todo esto que dices, lo que técnicamente conlleva, el sentido del ritmo que hay que tener, el sentido de muchas cosas. Pero bueno, en este caso, como nos da tantas alegrías la comedia, pues estamos muy contentos. Y no nos podemos quejar absolutamente de nada. Yo creo que el que tiene que estar muy nervioso es Emilio Martínez Lázaro. Querido Emilio. ¿O no? No estoy nada nervioso. No estoy nervioso con estos pedazos de actores que están de alrededor. Eso es lo que te lleva siempre como medalla. ¿Cómo están tus actores en todas sus películas, querido? Pues no, ¿cómo estoy yo en los actores de todas mis películas? Está bien, está bien, está bien. También lo te voy a quitar. Ahora que os tengo a todos, sí me gustaría saber cómo recibiste la propuesta de hacer una segunda parte. Y si de alguna forma daba miedo, ¿no? ¿Qué exigiste de alguna forma a la hora de decir, bueno, voy a repetir en vuestro caso los personajes y en el tuyo volver a una historia que ya habías contado? Me refiero, hombre, esta es otra historia, pero evidentemente una historia de unos personajes que ya habías contado con todo el suceso mediático, etc. Y de público, fundamentalmente, que ha tenido la pena. Y te voy a decir el mayor problema, que era que era una historia muy cerrada en sí misma, porque cuando vas a hacer una secuela de Superman, pues dices, este señor que ha estado volando hasta hoy, pues siga volando un poquito más. Pero aquí no, porque aquí ellos empezaban de una manera los protagonistas y terminaban de otra manera que no tenía nada que ver. Eran otros los personajes que se habían cambiado a lo largo del trayecto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues naturalmente pusimos una serie, no digamos exigencias, pero dijimos, hombre, para hacer esto necesitamos que todo esto, vamos, yo particularmente dije, necesito una serie de condiciones, así con minúsculas, de condicioncillas y tal y cuantas. Y no me concedieron ninguna y hice la película igualmente. Dani, ¿tú pusiste condiciones o no? Bueno, había una condición que era común, que era que estuviéramos todos. Que estuviéramos todos los de la primera. Que todos opináramos que el guión era el cendillo. Yo dije, a ver si me podían pagar un poquillo más. Tal y como están las cosas. Yo dije, a ver si me pudieran pagar. Un poquillo más a mí no me hacía falta decir. Por lo menos el 21 de IVA, ¿no? Claro. Bueno, pero sobre todo una cosa común también era que hubiera una buena historia. No había nada que contar, porque si no había nada que contar, pues no se hace en películas cuando no había nada que contar. Pero la verdad es que la historia era bastante interesante que contar y luego eso ya vino reforzado, valga la redundancia, con los refuerzos del bastión catalán, que es donde Rosa María, Berto y Belén Cuesta, que hace de catalana, pero es malagueña. Más mérito todavía. Aunque por dentro es gallega. Bueno, ella tiene un cacao mental importante. Es ciclotímica autonómica, se llama la enfermedad. Clara, tú imagino que lo mismo, ¿no? A la hora de decir, sí, venga, vamos a meternos en ese estudio. Pero que esto yo creo que lo hablamos casi desde el comienzo, cuando ya se empezó a decir que a lo mejor se hacía una segunda parte, de lo que hablamos siempre era eso de, bueno, no vamos a caer en la cosa de hacerla por hacerla, por esto de la gallina del huevo de oro, que a nosotros como artistas no nos corresponde entrar ahí, sino que hubiera una buena historia que contar. Y eso, y que principalmente estuviéramos los cuatro actores de la primera, los cuatro actores principales, y Emilio como director. Ese era un poco el requisito, para mí por lo menos, y que creo que llegamos a poner en común todos. Sí, de hecho, soy el único que me hicieron caso. Todos los demás, dijeron que no. Carmen, imagino que lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo, claro. Aparte que es verdad que esta película ha supuesto para todos algo emocionalmente muy bonito, a nivel personal estamos muy unidos, muy relacionados, nos ha dado muchas alegrías, pero luego siempre es de poner un brete, hacer una segunda parte o una secuela, porque los personajes siempre se tienen miedo a si son los mismos. Por muy bien que esté escrito, como la situación no es otra, siempre se tiene el temor, pero no sé si es el mismo personaje exactamente. Y bueno, pues realmente con un guión formidable que armaron Borja y Diego, y por supuesto con la dirección de Emilio, que tiene muy claro que el trazo grueso no le gusta nada, y hay que ir por el trazo limpio. Bueno, pues sí, yo creo que sí, que son los mismos personajes, cuentan la misma historia en otra situación, como si hubieran madurado, maduran muy mal estos, porque son un poquito, maduran raros. Maduran raros, me encanta como expresión. Pero sí, ha sido una experiencia estupenda, ¿no? Y luego la película yo creo que cumple con creces y más creces el difícil panorama con el que se enfrentaba, ¿no? Y ahora a ver qué ocurre con el público, a ver si la disfruta, que yo estoy segura. A ver, obviamente lo de la primera es insuperable, yo creo, ¿no? Es como, pero bueno, porque el factor sorpresa y la cosa de que es la primera, ¿no? Es como, bueno, podrá ser otra cosa diferente y maravillosa también. Pero en su pase reciente por Telecinco, fijaros lo que ha sido, 9 millones de espectadores, 45% de SALE. Que es una promoción magnífica para, casi una semana antes, el poder llegar a todas las pantallas de España con ocho pedidos catalanes. Es decir, que a mí me parece que es un acierto por parte de una cadena que mete dinero y que su fin, evidentemente, es conseguirlo. Pero que me parece estupendo que la reacción sea buena. Yo no sé si, bueno, todos confiamos en que va a ir de maravilla y yo parto ya de esa base porque tiene los ingredientes necesarios para que funcione. Pero yo decía que esta segunda, Emilio, que no me oías antes, a mí me gusta más como guión y me explico por qué. Como ya conocemos a los personajes, eso es algo que no hace falta presentarlos. O sea, hombre, el que no ha visto la primera, que es raro que no la haya visto, pero si hay alguien que no la ha visto, va a entrar muy bien en la segunda porque no hace falta haber visto la primera para entrar en esta segunda historia. Pero los que hemos visto la primera, entramos muy bien porque entramos en una nueva historia, pero ya entramos en la historia, con lo cual da más tiempo a desarrollar los personajes, a desarrollar la historia que queréis, en este caso, que se quiere contar. Y, por ejemplo, desde mi punto de vista, el personaje de Clara gana muchísimo porque vemos que la primera parte, que era una chica bastante antipática, aunque creo que se suavizó, etcétera, pero era muy antipática en esa primera parte, en esta segunda, sin perder el tono, vamos viendo todo su lado humano. Y como Astrid supongo que eso es más rico a la hora de coger ese personaje porque tienes más matices donde agarrarte y que luego tienes mucha más historia que contar del personaje, no me refiero de la historia así. Sí, yo la verdad que este rodaje lo he disfrutado bastante más en ese sentido, a nivel artístico. El primero fue un poco más atropellado quizá porque íbamos con menos tiempo para prepararlo y realmente estábamos todavía perfilando el personaje cuando llevábamos tres semanas de rodaje. No solo eso, sino que teníamos que inventar prácticamente cosas porque había una arcena donde decía está un fulanito, meganito, meganito y Amaya, estaba Amaya también. Y luego le decía la arcena y decía ¿Por qué esta chica es muda? Al final no había dicho ni una puta palabra. Entonces esas cosas ahí entre que Lara y yo las arreglábamos. Esa es la verdad, acuérdate. Ahí yo he de decir que después cuando hablaron de hacer la segunda pillé a Diego San José por banda y le dije en esta segunda darme un poquito más de Argo, por favor. No, te lo han dado, ¿eh? Pero te han hecho caso porque es verdad que tienes un papel estupendo. Y Dani está, el personaje de Dani está mucho más sereno. Dentro de su locura, porque el hombre hace cualquier cosa por amor, eso está claro, está más sereno. Con lo cual también te permite ofrecer otros registros. Pues sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que en esta segunda sí que incluso he notado que el peso de la comedia se ha repartido muchísimo más, lógicamente porque hay más gente. Y sí que es verdad que el personaje de Rafa en esta película se acerca mucho más al de Amaya, ¿no? Si tenemos que decir en esta segunda parte yo creo que al final son ahora Rafa y Amaya, son los dos personajes que, ¿no? Como más en el centro de las emociones, que no son tan picos y tan... Porque, bueno, el personaje de Karra es una cosa que vive en otro planeta. Merche no se sabe muy bien de qué bancada ha nacido y cada uno tiene su pedral y su locura. Y es verdad que en esta segunda he disfrutado un poco más de un Rafa más... Incluso hasta un poquito más real, ¿no? Menos... Y aún así es muy imbécil Rafa, quiere decir que aún así él hace cosas que es... Es una buena gente. Es unas cosas muy... Pero sí, 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 sí que ha disfrutado un poco de esa humanidad. Se le ve que incluso... Es más romántica, ¿no? Los protagonistas... La peli en general es más romántica. Sí, muchísimo más romántica. Es como... Hay cosas que te las puedes creer más incluso, ¿no? O sea, la primera es verdad que no por ser comedia no eras real y no te la creías, pero en esta sí que hay un... Creo que hay un puntito más incluso de verdad, sobre todo en los protas, ¿no? Que no son tan extremos. Es mucho amor aquí, el amor por todas partes. Yo creo que... Mucho amor, hay muchas historias de amor entrecultadas. Mejor entrelazada la comedia con la parte romántica, que en la primera... Yo creo que la primera era mucha, 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 mucha comedia y luego... Y luego evidentemente... Y luego de repente se convertía ahí a partir de la boda como en un drama, ¿no? Pero en esta creo que está más hilado, más fino. Yo creo que Ocho Pelitos Catalanes es una peli para disfrutar y es uno de los aciertos de Emilio que cuando quiere lo hace así y es hacer una película muy para todos los públicos. Me refiero que cuando quieres, porque hay películas en tu filmografía que evidentemente no pueden entrar en ese público. A mí no me gusta llamarle familiar, pero sí es familiar en el sentido de que todas las edades pueden entender en un momento dado y yo creo que fue el éxito de la primera y puede ser más el éxito de Ocho Pelitos Catalanes porque todavía ese público es mucho más amplio. Lo puede entender perfectamente. El adolescente, que se lo va a pasar de maravilla, la persona más adulta, las personas que son del lugar que hablan, en este caso incluso de Cataluña, porque el sentido del humor nunca es hiriente. No lo fue en la primera y no es en esta segunda donde no se cargan las tintas, eso que está hecha antes de todo el lío que estamos teniendo con la independencia. Pero bueno, ahí está. Esto se hizo antes y ya está. Y sin embargo, no hay pluma gorda, no hay trazo gordo. Y yo creo que eso es un acierto, Emilio. La verdad que te felicito. Sí. Bueno, hablo de un par de cosas. Por una parte, los diversos públicos. Yo tengo que reconocer que cuando hice la primera película, yo rara vez me planteo eso de esta película para el público. Esto vamos a hacer, nos preguntó. Cuando ya está terminada, me preguntó el distribuidor, el jefe de Universal, me dijo, ¿y tú cuál es el target que ves para esta película? Que es esta pregunta que hacen los americanos. Va a ver qué tipo de edad y tal. Y yo por primera vez me lo planteé. Esto antes de estrenar los apelidos vascos. Y dije, ya que me ha preguntado esa tontería, voy a contestarle como otra. Igual. Y le dije, pues yo creo que esto va de los 10 años a los 90. Y luego, increíblemente, fue verdad. O sea, que luego yo entraba en los cines y ahí había niños pequeños con las abuelas. Y todos se reían. Y ayer que hicimos un pase con mucho público en el Palafox, resultó que las carcajeras de los niños eran clarísimas. Y no había muchísimos niños, pero los que había se hacían notar. Sobre todo cuando salía este señor, don Daniel Rovira, que es que es abrir la boca y los niños se mean. No sé qué coño le pasa con él, pero es que aunque no sea gracioso lo que dice. Es que les encanta. Es pasión. Y efectivamente, es para todos los públicos de las cosas. Y la otra pregunta es lo de... Es verdad que yo nunca pensé que íbamos a llegar con esta historia, con esta fábula independentista, por llamarlo así, en un momento en que se estaba produciendo la fábula independentista real. Que no deja de ser lo mismo que lo que va a salir en la película, solo que un poco más, digamos, con más problemas, por lo menos con más problemas administrativos. No creo que vaya a pasar de ahí para nada. Es decir, pero por lo menos esas problemas ya existen y son serios, y no hay duda de que tomas las personas en serio. Jamás pensé que llegasemos al tiempo, aunque es verdad que lo avisé. Dije, creo que no tengamos la mala suerte de que todo esto nos explote en el estreno. Pues nos ha explotado. Pero yo, a pesar de todo, estoy de acuerdo contigo. No va a pasar nada en Cataluña con la película y se van a divertir. Yo creo, yo estoy ahí contigo, pero porque el miedo también estaba en la primera. O sea, y es que recuerdo que cada entrevista era el monotema. Era, ¿y no creéis que los vascos se van a ofender? ¿Y no pensáis que la gente va a decir que...? O sea, y era como, no. Yo creo que a ti, aquí te he contestado una cosa. Que es cuando me, tú creo que me preguntaste a los vascos y no veía yo un poco de problema y tal. Y dije, no, en todo caso son los andaluces. Que son los que salen como lerdos, pero no, hasta hartarras. O sea, mucho más. Lo que pasa es que todos sabemos que la andaluces no se van a enfadar. Y ahora hemos aprendido que los vascos tampoco. Pues ahora aprenderemos que los catalanes tampoco. Hombre, yo estoy convencido. Estoy convencido. Porque además, no hay mala leche. No hay. Perdón por la presión. Y denotaría esa inteligencia que obviamente tienen los catalanes. Porque si tú haces una broma sin ningún ánimo de ofender sobre algo, pues el que se enfade realmente es como, háztelo mirar. Se lo van a pasar muy bien. Yo creo que a veces van a disfrutar más con esas bromas. Claro. De ellos, como pasan en el país. Si al final es la capacidad de reírse un poco de... De ti mismo, ¿no? Yo creo que el que no tiene sentido... Se denota mucha inteligencia. Exacto. Fíjate, perdona, el termómetro que nosotros hemos visto también, no solo por las opiniones justo cuando está en cartelera, nosotros llevamos ya un año y medio desde que pasó esto. Y claro, vivimos en el mundo y nos cruzamos con gente. Y la cantidad de vascos que han venido a la mesa, a saludarnos por la calle, a decirnos... Y todos, o sea, de lo primero que presumen es decir, ¡Ey, que yo soy vasco o que mi mujer era vasca! Y fuimos a verla... O sea, lo hacen con cierto orgullo. O sea, que yo creo que incluso hasta la película de los chapitos vascos levantó el orgullo de ser vasco, el orgullo de ser andaluz. Y el resto de las comunidades autónomas había como cierta gusa sana de decir, joder, que me hubiera encantado que hubierais hablado de lo nuestro, ¿no? De los castellanos o de los gallegos. O sea, que yo creo que lo de Cataluña va a pasar un poco igual, ¿no? Que va a haber cierto orgullo también de decir, ¡qué guay, que han hecho una peli de lo nuestro! De verdad es que... Sin renunciar al jamón de jabugo. Sin renunciar al jamón de jabugo. Y ahí lo dejo, ¿eh? De los pequeños spoilercitos. Una cosa que pasó ayer, y que ahora la puedo decir porque no voy a desvelar nada para el público, y es el éxito de la frase que incluía las morcillas de Burgos. Claro, fantástico. O sea, que no hay duda que el citar algo concreto en algún sitio en este país funciona, pero como una maravilla. No perderse dos secuencias magníficas para mí de comedia, como es la secuencia del ave, que me parece una de las secuencias más divertidas de la película, y ese bar especial que se crea en esa masía también tan especial, donde se produce un momento delirante. Decía una cosa, Emilio, Dani, que yo creo que es verdad. Mira, yo que soy veterano como Emilio, me recuerda mucho a un actor que cuando salía a escena en el teatro, la gente moría, y no había abierto la boca. De la risa, ¿no? Sí, de la risa, de la risa. Y decía, pero si todavía no había, no he hablado, ¿no? Y era una pareja que hicieron, yo era muy niño, Antonio Casal y Ángel Andrés. Era una pareja fantástica, ¿no? Y salían a escena, y nada más salir la gente, ya la tenían ganada, ¿no? A ti te pasa una cosa maravillosa, desde mi punto de vista, que gustas a los niños, que gustas a los mayores, que gustas a todo el mundo. Yo no sé si eso lo llevas a gala, si es una responsabilidad, si es un agobio, no sé cómo llevas esto, pero es verdad que despiertas mucha empatía en todo tipo de públicos. Bueno, como tú bien dices, no sé lo que es, pero la cosa es que, bueno, pues sí es, es. Y yo contento de que sea así. Como tampoco pretendo que sea así, pues no me da miedo a dejar de hacer aquello que hace que sea así. Luego, para mí, bueno, pues me lo dices, y yo recibo esto con una sonrisa muy grande. Decir, pues mira, si tengo esta suerte o no sé, pero me gusta saber que habrá gente que diga que no, estos grupos como que nadie conoce o que solo va a un cierto tipo de gente y cuando ya lo conoce todo el mundo, Betusta Morla antes gustaba y ahora que lo conoce todo el mundo ya no gusta. Y no sé si ellos querrán gustar a todo el mundo. Gusta gustar a todo el mundo, claro que sí, claro que sí. Pero no lo haces con esa intención. Ahora sí sucede, pues para mí es, yo es muy agradecido, que no tengo otra cosa que decir. Muy agradecido de que un niño por la calle me mire o vaya al cine y se ría y su abuela también. Me parece que, bueno, que, pues no sé, para mí es un orgullo, pero seguro que será muchísimo más orgullo para mis padres, que son los que me han ido cincelando desde pequeñito, supongo. Hombre, algo tendrás, porque talento tienes, hijo. Si no, no, no serías como eres en una pantalla o en una tele o donde te pillemos, porque también te hemos visto en teatros. Yo creo que ahora soy la competencia de Peppa Pig y creo que me va a matar ahora en la calle. Está esperándome Peppa Pig con un bate de béisbol. No, no, pobrecita. Yo creo que a ti una cosa, Dani, entre otras muchas, yo esto que le acabas de decir se lo dije yo, te acuerdo, no vas a terminar la película, porque pensé lo mismo que tú. Digo, aquí, pues yo le miré y decía, no es para tanto este tío, porque no sabía por dónde, pero es verdad que enamora a todas las edades. O sea, es una cosa, y además con nada, con muy poco. Y una de las cosas que he pensado que puede ser es, y se ve mucho en los chapalleros catalanes, esa facilidad que tiene como actor tan indescriptible para mi gusto de pasar sin solución de continuidad, de hacer un personaje completamente serio en una comedia romántica, de hacer el personaje romántico absoluto, darse media vuelta, y hay un arsenal para esto en la película, y empezar a hacer el payaso también de una manera desconsiderada. O sea, y en las dos cosas está absolutamente creíble y está absolutamente brillante. Y entonces esto yo creo que es algo que la gente recibe como una personalidad muy rica y muy cercana, y yo lo recibo como una personalidad digna de admiración como profesional de la interpretación. Qué bonito, Emilio. Es que es verdad, Clara, hablar de ti es hablar de una actriz que empezaste muy jovencita y que eres estupenda, y yo soy uno de tus fans y tú lo sabes, desde hace muchísimos años, hasta cuando casi no hablabas, me refiero en las entrevistas que lo pasabas fatal. Ay, la pobre. Claro, porque era muy pequeñina. No llegaba al micro. Pues no, era muy pequeñina. Pero un encanto, sigue siendo igual de encanto entonces que ahora. Pero sí es verdad que en esta película además te enfrentas a actrices muy fuertes, de dos generaciones, como son la de Marche y la Sarda. Bueno, me entiendo, tampoco es que nos demos de hostia. En el buen sentido, hombre. Cuando digo enfrentar, me refiero a compartir planos con actrices de mucho calibre, que yo creo que ayudan también a hacerte más grande. Siempre, siempre estar compartiendo escena con un buen actor hace que tú te crezcas también, yo creo. O sea, es muchísimo más enriquecedor que la réplica te la dé Dani Rovira a que te la dé uno que no tiene ni idea de hablar, ¿no? Sí. A ti ya te convierte en mejor actor, creo. Porque te toca un hueso de rober duro como es la Sarda. Pero la Sarda es maravillosa. Claro. Por favor. Pero un hueso de rober duro porque chupa planos como ella sola, sin querer hacerlo. Pero Emilio me entiende perfectamente. Y el que pretenda en ese sentido, como tú dices, enfrentarse a la Sarda, o sea, tiene todas las de perder. O sea, yo creo que ahí es como hacer una retirada, simplemente decir, bueno, pues, o sea, obviamente tú chupa plano porque es que además, si fuera de otra manera, no sé, me parecería algo más absurdo. O sea, es que es como intentar luchar contra algo invencible. Es un piropo el que te he hecho. Pero en esa pelea que tenéis inicial, donde está toda llena de pullas, es muy difícil dar a veces la réplica a una actriz que se las sabe todas, como es el caso de Rosa María, magnífica en esta película y en todo lo que hace, porque es que esta mujer no hace nada mal. Pero me refiero que estás a su nivel. O sea, es que no hay un pero que decirte... Bueno, un pero que decirte... Y si no, voy a decir, porque yo sé cómo es. Es de la siguiente manera. Mira, es que cada vez que hay una escena de la sardá, concretamente voy a hablar de dos escenas, la que tienen en la presentación de la sardá cuando se despierta con la caballera y tal. Magnífico. Cada vez que la sardá dice una cosa, hay un contraplano sin hablar, porque no tenía diálogo ahí, de clarálago. Eso se puede ver en la película. Bueno, hermanos, que he puesto yo en el montaje porque está excelente. Ella es la que va todo el rato haciendo que lo de la sardá tenga más gracia, porque ella se va mosquedando todo el rato, claro, con aquella suegra que le ha tocado. Y eso pasa en esa escena y no digamos nada en la que están ellas dos solas en la habitación. Entonces, es verdad que no se la come para nada. O sea, quiero decirte que están al mismo nivel las dos todo el rato de tú a tú. Pero no solo ahí en el balcón, todas las cosas que dice, y cuando dice, vamos a casar con la forastera, ella hace un mínimo gesto de cabreo, pero súper fino. Ese tipo de cosas que yo allí no las comentaba, pero que las veía todas, claro. Y que luego están todas en la película. O sea, porque son muy, muy buenas. Y yo no se lo había dicho hasta ahora a nadie, salvo a su padre. A su padre se lo he respondido. Está maravilloso. Joder, Emilio. No, pero ¿por qué no vamos a deciros piropos cuando estáis bien? Porque no sé cómo encajarlo. Pues encájalo bien. Pues encájalo. Porque estamos simplemente hablando de trabajos. O sea, no solamente el de Dani, que es sobresaliente, sino el vuestro. Por cierto, Dani, yo creo que ahora todo el mundo, como los periodistas somos bastante lerdos en alguna ocasión, por los cuales me incluyo, sí. Siempre se te pregunta, bueno, ¿y para cuándo lo dramático? Porque a los dramáticos siempre se les dice para cuándo lo cómico y a los cómicos para cuándo lo dramático. Yo creo que un actor es un actor, punto. Un día te tocará un drama y otro día te tocará una comedia. Yo creo que la comedia en sí es tan difícil, se lo decía antes a Carmen, que evidentemente soportar el peso de una comedia a veces es más difícil, imagino. Es dramático. Exacto. Es soportar el peso del drama. Lo que sí te puedo preguntar es si te apetecería cambiar en un momento dado de género. Muchísimo. Claro, a mí me... Pero claro, ya no es tanto lo que me apetezca a mí, sino es más la valentía del productor y el director que se atreva a confiar. Entonces, yo a lo mejor con esto voy a ser como muy místico, trascendental, pero que yo no le tengo miedo. Respeto sí, pero miedo a cualquier cambio de registro no, porque es verdad que para cuatro días que vamos a estar aquí y para dos que me ha tocado disfrutar de la industria del cine y de poder hacer papeles, a mí que me den un thriller, que me den un drama, que me den un musical. Te lo digo, de verdad. Yo, si confían en mí, para mí el motor suficiente es que haya alguien que confíe en mí. Si hay alguien que dice, puedes hacerlo, pues yo voy y lo hago. O sea, que yo encantado. De verdad. Parece que, bueno, vienen dadas así, ¿no? Al fin y al cabo es la tercera película que se estrena en la que yo estoy. Quiero decir, pues tampoco van... O sea, para mí es mucho, pero en una dilatada carrera, pues supongo que alguno caerá. Y lo haré con todo el gusto, de verdad. Yo soy un kamikaze. Yo no me lo pienso. Bueno, un kamikaze con sentido, ¿eh? O sea, que te guste. Tampoco creo que te metas a lo tonto y a lo loco, ¿no? No, no, no. No eres tu personaje. Sí, pero si no me atrevo a hacer algún papel o algún proyecto es porque realmente no me guste, pero no porque crea que sea demasiado complicado para mí. Si me lo ofrecen, yo confío en la persona que me lo ofrezca o si haces un casting y el director de casting dice que ese papel es tuyo, pues será porque confía en ti, porque ve algo. Y luego, pues creo que no hay otra manera de aprender que saliendo un poco de tu zona de confort. Y para mí, bueno, la comedia para mí es muy confortable porque es lo que llevo haciendo toda mi vida. Entonces, si alguien me ofrece levantarme del sofá e irme a una banqueta, pues seguramente lo haré porque aprenderé a sentarme de muchas más maneras. Que no está mal. No solo de la cómoda. Que no está mal. Levantarse y sentarse en una butaca a veces es complicado, sobre todo mantenerlo sin hablar. Queridos, llevamos más de media hora, tengo que deciros adiós. Clara, es un placer de nuevo poder felicitarte. Yo ya te he visto en comedia, te he visto en drama, te he visto en teatro. Eres una actriz magnífica. Tienes un futuro tan lleno de cosas buenas que estoy seguro que nos iremos encontrando a lo largo de nuestra vida. Ojalá. Siempre es un placer. Muchas veces para poder hablar de teatro, de trabajo y de esos personajes tan maravillosos que a veces te tocan el suerte. Otros no son tan maravillosos, pero tú los haces buenos. O sea, que eso está bien. Querido Dani, siempre es un placer. Me encontré contigo con ocho apellidos vascos y evidentemente espero encontrarme muchas películas. Ojalá sea así. Es lo importante. Te encontraré dentro de nada en los Goya porque ahí estarás de nuevo presentándolos. Sí, por ahí meteremos el hocico también, a ver qué se cuece, ¿no? No, bien. Lo he pasado, lo hiciste estupendamente. Ahora ya limaréis lo que no os gustó de la otra, con lo cual mejor. Ya está, ya está. Eso, y quitándole unas cinco o seis horas a la gala, yo creo que quedará chapó. Y el poco trabajo que lleva, ¿no? Ya está. Y el poco trabajo que lleva. Dani, es un honor. Muchas gracias. Te lo digo de verdad. Un placer entrevistarte y además felicitarte porque es un grandísimo actor. Emilio, ¿sabes que te adoro y que te quiero? No tengo nada que decir. Que te vaya, iba a decir el taco, pero sabes perfectamente el taco de madre porque te lo mereces, simplemente. Y esperando que una vez que pase estos ocho pedidos catalanes puedas meterte y contarnos nuevas historias que sé y estoy seguro que estás deseando contar. Sí, claro que sí. Las contaré. Sí, me dejan. Y me dejarán. Sí, ya lo verás como sí. Todavía no me he quedado con ningún guión en el cajón. Por eso. Algunos no los he hecho, pero porque no he querido. Olé. Eso es lo bonito. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.